y estamos de vuelta con esta divulga con para todas las personas que se están conectando en este momento y que no tienen ni idea de qué trata esto es un evento realizado por el museo interactivo mirador el mil y en esta oportunidad con el hashtag en casa se organizó este evento con edutubers y científicos llevamos tres horas en directo imagínense y han pasado por aquí increíbles personalidades edutubers entre eso la hiperactina 12 ss csv perdón derivando javier santolalla y obviamente hay star 3 y obviamente moderando todo esto yo wiki seba astro blog y charlie labs y continuamos con esta maratón de divulgación en la divulga con y el día de hoy estoy incluso un poco nervioso y emocionado porque me toca entrevistar a mi mentora mi maestra que me guió en distintas cosas ella se llama cristina dorador trabaja en un laboratorio de microbiología en chile y ella justamente bueno se dedica a la parte de extremófilos que ahí yo creo que vamos a hablar un poco de qué es eso y se dedica justamente a bueno su área digamos es ecología microbiana ya gracias a ella no solamente ha aprendido mucho de biología sino que también genera un pensamiento feminista a partir de cuando pase por su laboratorio cristina cómo estás hola se va estoy muy bien muchas gracias gracias por la invitación a participar de este tremendo evento me comentabas por interno porque estábamos conversando por internos de que querías mencionar algo específico en la de la entrevista de star 3 que hubo sí bueno las presentaciones anteriores han estado fantásticas pero en especial quería mencionar el gran trabajo que hace star 3 porque es muy poco común la labor que ellas realizan ya que primero son tres mujeres astrónomas en un área donde tradicionalmente hay pocas mujeres y a que además se dediquen a la divulgación y bueno revisé ahí en el en el creo que se fue la señal de cristina perdón 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 ya estaba solamente señalando que es muy importante destacar el trabajo de star 3 porque aparte de ser de tres mujeres fantásticas astrónomas en un área donde hay muy pocas mujeres hacen divulgación científica de alto nivel y también quiero señalar porque es importante hablar de estos temas porque tenemos que incluir más diversidad humana en las discusiones de ciencias porque si son siempre las mismas personas que piensan de la misma manera no vamos a avanzar y estamos justamente en una época que requiere abrir mucho más que involucren conocimientos científicos así que me saco el sombrero no tengo pero por por ella vale hay algunos pequeños problemas parece con la conexión de internet de cristina espero que se se puedan ir solucionando a medida de que vamos avanzando este streaming quiero también justamente a a a a a a a a destacar la participación de viviana zócar y eilín sanhuesa que son las chicas que en este momento están haciendo la lengua de señas ahí para que en tiempo real traduciendo en tiempo real para que todos puedan estar incluidos en esta maratón de divulgacón cristina nos va a hablar el día de hoy del amor y desamor microbiano en tiempo de coronavirus cristina estás ahí sí ah vale pensé que se había cortado entonces la primera pregunta para que las personas puedan ir entendiendo un poco esto ¿las bacterias son buenas o malas? esa pregunta en realidad es muy desde el punto de vista muy humano lo que es bueno y lo que es malo claro la bacteria justamente que es patógena esa es su función infectar a otras células y claro lamentablemente causar una enfermedad o un problema pero es una perspectiva muy humana entonces es un primer desafío quizá hay problemas a los microorganismos por supuesto nosotros dame cinco minutos voy a ver o tres minutos voy a ver si lo puedo solucionar vale 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 bueno mientras les converso un poco sobre cristina yo trabajé con ella personalmente en su laboratorio ella se dedica justamente a lo que es estudiar organismos termófilos por ejemplo en salares como lo son los salares de atacama etcétera etcétera y justamente con ella aprendí muchas cosas como por ejemplo que si bien está de moda que CRISPR-Cas9 es la técnica para edición de genes realmente es el sistema inmunológico que tienen las bacterias por ejemplo como dato al respecto mientras vamos a esperar a que llegue Cristina que se pueda solucionar su problema con el internet y voy a leer algunos de los comentarios que están en este momento en el chat de acá de Divulgacor vamos a ver Charlie y Ricardo si es que se quieren sumar para apoyarme en este si yo estoy acá vale vale leyendo leyendo los comentarios oye también estaba hablando con la gente del staff técnico quizás a lo mejor si Cristina solo deja el audio solamente para poder continuar con la entrevista y para sobrellevar este tema de ancho de banda un saludo a VTR no mentira pero si son cosas que pueden pasar en eventos online Cristina volví volví ahora si vale vale el VTR se supone que en Chile tenemos el mejor internet de Latinoamérica pero igual pasan estas cosas imagínate ya los dejo los dejo para que conversen vale vale gracias Charlie Cristina en el caso de que se vuelva a pasar lo mismo que se corte la transmisión probamos solamente con audio vale vale listo vale entonces estábamos hablando sobre si las bacterias eran buenas o malas llegamos a la conclusión acá de que obviamente es un concepto muy humano y de por sí pensar en bueno o malo ya es algo muy humano obviamente las bacterias no tienen conciencia de si son buenas o malas etcétera pero bajo este concepto de que son beneficiosas o negativas para el ser humano ¿cómo es realmente? porque existe este mito de que las bacterias no hacen mal siempre no en realidad claro es un mito lamentablemente tienen muy mala fama los microorganismos porque lo que conocemos de microorganismos generalmente se asocia solamente a enfermedades algo negativo pero en realidad la diversidad microbiana es enorme en el planeta son los organismos más abundantes y más diversos del planeta y cumplen múltiples funciones por supuesto hay algunas que causan enfermedad y hay que salvarse la vida ¿cierto? para ello el ser humano ha inventado varias estrategias entre ellas ¿cierto? las vacunas o los antibióticos pero son las menos entonces justamente en los últimos años hemos estado reconociendo en mayor medida que los microorganismos están en todas partes son parte incluso de nuestro cuerpo y tenemos que entender un poco más cómo funcionan esas relaciones ecosistémicas entre los microorganismos y los otros organismos para poder quizá mejorar nuestra relación con nuestros vecinos y habitantes como son los microorganismos siempre existen como estos problemas en la ciencia de lenguajes incorrectos por ejemplo decirle hidrato de carbono a los lúcidos o cosas de ese estilo son realmente palabras incorrectas que se han seguido usando y una de estas es justamente flora intestinal la palabra más correcta si no me equivoco me correge Cristina sería microbiota o microbioma ¿qué es lo que es eso? claro como mencionaba los microorganismos a pesar de que se describieron hace varios siglos atrás ha habido poco entendimiento de que son parte normal de nuestro cuerpo y también del ecosistema y generalmente el ser humano también los científicos buscamos analogías para poder entender los procesos entonces cuando se reconoció que en el intestino había bacterias particularmente se le llamó flora intestinal porque pareciera ser que era como un bosquecito de algo también es muy común otro nombre de microorganismos que no es tan correcto el nombre la cianobacteria también por mucho tiempo se les llamó algas verdes azules no son algas son bacterias pero eso lo fuimos entendiendo después con la genética más que nombres incorrectos yo creo que es parte del reconocimiento histórico de cómo los microorganismos se han ido viendo incluso en el pasado cuando recién se empezaron a formular los primeros árboles de la vida los microorganismos casi no existen están mencionados como reino monera o incluso algunos partes de los protistas y ahora recién entendemos que en realidad no esa era una parte muy mínima de toda la diversidad biológica microbiana si realmente existe todavía este concepto y se sigue enseñando en clases o en las universidades que son un concepto de reino cuando realmente animal y a plantar son así una cosita en comparación a una diversidad gigante de microorganismos que existen y de hecho justamente con eso yo estudiaba biología marina justamente en Chile y muchos profesores todavía seguían usando la palabra cianófita fita del latín planta y no son bacterias son cianobacterias obviamente no vamos a estar todo el rato hablando de bacterias en ese ámbito sino que lo que nos viene al día de hoy en la charla el amor y desamor en tiempos de COVID-19 entonces la pregunta siguiente es ¿qué es lo que es en sí el cómo se relaciona digamos las bacterias con el amor? Suena suena raro ¿qué pasa? vuelvo a lo que conversé recién que es nuestro entendimiento de que nosotros somos un ecosistema microbiano de hecho nuestro cuerpo tiene si contamos todas las células que tenemos más o menos un poquito más del 50% son células microbianas entre las cuales se incluyen bacterias principalmente un poquito de arquea que es el otro grupo y también eucarion T ahora nosotros como humanos convivimos entre nosotros por supuesto vivimos en una casa con familia tenemos una pareja entonces ese acercamiento humano también es un acercamiento microbiano o sea compartimos nuestros microorganismos mientras más cerca y más prolongada nuestra relación nuestros microbiomas empiezan a aparecer hay varios estudios científicos que muestran cómo incluso se podría predecir en un set de pareja quién es pareja de quién respecto a sus microorganismos es muy fascinante esta investigación y también hay otros ejemplos bonitos que se han hecho estudios bien refinados de cómo una persona por ejemplo cuando camina va dejando como una estela microbiana a su paso entonces cuando estamos todos reunidos en una sala estamos intercambiando microorganismos cuando nos abrazamos estamos intercambiando microorganismos por eso cabe como de cajón entender que ahora estamos en una época de desamor en realidad porque la la distancia social obligatoria que tenemos que tener justamente para no enfermarnos de COVID-19 implica no acercarse para no establecer estas relaciones microbianas que en este caso son nocivas claro de hecho bueno en este caso estamos cada vez separándonos más con todo el tema de nuestras interacciones biológicas a nivel de bacterias o nuestros microbiomas internos pero ¿esto se aplica solamente al humano o es válido por ejemplo para otras especies o interespecies por ejemplo yo con mi perro no tengo perro pero damos de cuenta que tengo un perro bueno también para otra especie hay también un par de trabajos que muestran como el vivir con mascotas también se tiene una relación microbiana se hicieron análisis por ejemplo con familias que tenían perros y por ejemplo el microbioma de la lengua se parece mucho al de la lengua del perro con que se habita o sea el hábitat determina un poco qué microorganismo está ahí o sea también nos vamos mezclando entre todos en la casa sea perro sea en persona sea en otra incluso otra especie sí de hecho uno se lo trata de imaginar pero como no podemos ver estos microorganismos directamente con nuestros ojos pareciera que fuera como un acto casi de fe hacia la ciencia entonces mi siguiente pregunta es cómo tenemos evidencia de estas interacciones qué aparatos qué se usa para saber este tipo de interacción en realidad nosotros sí vivimos sí tenemos microorganismos a la vista lo que pasa que no nos damos cuenta que son microorganismos el yogur que nos comemos en la mañana ese es un cultivo bacteriano en cuyo sustrato es un cultivo lácteo o el pan o sea la levadura ahora mucha gente en el confinamiento está haciendo pan en su casa o sea están haciendo reacciones microbianas están haciendo fermentaciones para poder tener y quizá alguien más osado a preparar su propia cerveza en la casa haciendo levadura entonces estamos con microorganismos todo el tiempo nos enfermamos por microorganismos muchas veces y claro hay una forma esa es la forma cotidiana de darse cuenta pero hay limitaciones por supuesto al estudio históricamente los microorganismos se estudian o las bacterias en particular a través de cultivos necesitamos tener un medio de cultivos un líquido algo sólido que emule un poco y de todas las condiciones para que esas bacterias puedan crecer pero esa manera de estudiarla solamente nos permite analizar menos del 1% de toda la diversidad biológica que existe y todo lo demás lo conocemos a través del estudio del ADN o sea de lo que la marca que dejan los microorganismos en cualquier parte ya sea en la superficie en nuestro propio cuerpo en el ambiente etc. Respectivamente volviendo un poco al tema de esta época que es el COVID-19 ¿qué está pasando en este momento donde no hay tanta interacción? ¿qué empieza a pasar con nuestro microbioma? ¿qué pasa con el desamor y el amor en tiempos de COVID? Yo creo que no se sabe muy bien de hecho qué pasa ahora con nuestro microbioma exactamente con las personas que están infectadas con COVID-19 nosotros creemos que probablemente exista un cambio de microbioma porque eso pasa con otras enfermedades y justamente muchas enfermedades que a veces se piensan que es una causa hay un efecto en realidad se producen o los síntomas se producen por un desbalance microbiano en general del cuerpo por ejemplo cuando consumimos algo que está en mal estado inmediatamente podemos desarrollar cetovómitos o diarrea las diarrea son un buen ejemplo de cómo ocurre esta disbiosis que es el nombre técnico en el intestino produciendo en este caso una liberación de explosividad de todo el material entonces las bacterias volviendo a lo inicial nos enferman ahora volviendo al COVID son los virus los que nos están enfermando el virus en el caso del COVID-19 es un virus que ataca células humanas pero también hay virus que atacan por decir una palabra que a mí no me gusta mucho porque es muy bélica pero infectan ocupando hospedero o células de otro tipo como células vegetales animales bacterias arqueas incluso hay virus que infectan otros virus los virus son realmente una entidad biológica fascinante pero en este caso son virus que infectan células humanas pero debido a que hay cambios de distinto tipo ahí está el tema de la fiebre y varias otras más que probablemente también afecten a las bacterias que ya tenemos viviendo en nuestro cuerpo de hecho auto-spoileándome un poco en mi canal tengo un video que justamente se llama viriófagos donde hablo justamente de estos virus tan extraños que infectan a otros virus que son mucho más gigantes y estos a su vez infectan a un ser vivo porque siempre un virus necesita de un ser vivo para poder hacer su entre comillas reproducción y está justamente lo que decía Cristina de que incluso infectan arqueas que son un tipo de organismos extremófilos pero estoy casi seguro que hay algunas personas que no deben saber lo que es un extremófilo y mucho menos lo que es un arquea no sé si se puede dar como una definición simple de lo que es arquea y de lo que es un extremófilo si como mencioné al comienzo los microorganismos están en todas partes hay solamente un paper que muestra que habría un lugar en la tierra donde no hay microorganismo porque es muy difícil que algo vive ahí que es en Etiopía en Dalol son fuentes hidrotermales terribles vivir ahí para una persona imposible pero en general en todos los ambientes que se han analizado hay microorganismos presentes y hay ambientes que se denominan extremos donde las condiciones ambientales pareciera ser que hacen que la vida sea muy difícil que allí se desarrolle estoy hablando de ambientes termales con altas temperaturas o ambientes muy fríos como la Antártica o ambientes también con pH ácidos un sinfín de condiciones y también hay ambientes poliextremos o sea que tienen todo junto que un poco los ambientes que tenemos en el norte de Chile que se caracterizan por ser poliextremos hay frío calor alta radiación todo junto en el mismo lugar entonces los microorganismos que viven ahí están altamente adaptados a esas condiciones y eso es lo que le llaman popularmente extremófilo pero de nuevo el ser extremo es una condición que para nosotros es extremo pero esos microorganismos han vivido ahí por mucho mucho tiempo y las arqueas son una rama una división de la vida de los tres dominios de la vida es uno de los dominios que se denomina arquea parecen bacterias se ven al microscopio como una bacteria pero genéticamente son completamente distintas de hecho las arqueas son nuestras directas antecesoras nosotros las células eucariontes provienen de la rama de las arqueas sí eso es asombroso y me acuerdo que antiguamente se les llamaba arqueobacterias porque se pensaban que era como el antepasado de las bacterias cuando se estaba como recién descubriendo estos organismos y ahora sabemos que son los antepasados de nosotros o sea si no hay arquea no estaríamos haciendo esta entrevista directamente no no ni siquiera podríamos hacer el examen de PCR por ejemplo porque hay un montón de enzimas que vienen de bacterias extremas y arqueas extremas etcétera sí bueno Cristina sabe yo soy superfans de la astrobiología y las arqueas son justamente la base empírica de esto porque hay otros mundos que son extremos pero son extremos para nosotros que somos mesófilos como se dice a los organismos normales entre comillas pero entre arqueas perdón entre arqueas o entre extremófilos para ellos son condiciones normales de hecho si bien se dice ah existe una célula que puede vivir a tantos grados celsius 120 por ejemplo y puede soportar cualquier cosa no lo traemos a un ambiente normal y se muere cada ser vivo está dentro de su propio equilibrio dentro de su medio ahora yo tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de Cristina alguna vez en Chile en la universidad de Antofagasta y me pregunto ¿qué ha pasado con toda la investigación todo lo que estaban haciendo cuando pum de repente empieza esta cuarentena que más encima viene después de la crisis social de Chile bueno seguimos en modo teletrabajo en el laboratorio porque además de hacer experimentos hay que escribir entonces los estudiantes están escribiendo sus tesis nosotros estamos tratando de escribir proyectos también ahora o escribir artículos científicos mientras en algún momento volveremos a la universidad pero quedó todo en stand-by tenemos muchos datos que analizar así que no ha sido tan terrible voy a empezar a hacer ahora preguntas del público les recuerdo de que recién tuvimos invitados edutubers y ahora toca invitados que son investigadores científicos que están en distintas ramas estoy con Cristina Dorador que es ecóloga pero de microorganismos y hay una pregunta de Manny Tom que dice ¿cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? yo sé que hay muchas personas que no saben la diferencia entre una cosa y la otra la gran diferencia es que un virus es una entidad biológica completamente distinta de partir del tamaño el tamaño de una bacteria es muy pequeña por eso no lo podemos ver directamente tiene el tamaño de una micra más o menos una bacteria y un virus tiene tres órdenes de magnitud menos entonces es muy muy pequeña por eso también puede infectar una bacteria o una célula y genéticamente y en realidad la gran diferencia es que los virus no pueden reproducirse por sí solos necesitan de una célula para poder infectarla y ocupar toda su maquinaria genética para poder diseminarse yo creo que es una diferencia muy importante sí agregar que si bien existe un debate sobre el origen de los virus sobre si están vivos o no en estricto rigor con el conocimiento que tenemos no lo podemos todavía considerar una entidad viva y ahí obviamente hay partidarios de eso quiero agregar que los virus son muy importantes o sea también que no nos quedemos con la visión que los virus nos causan solamente enfermedades y este tipo de pandemia que estamos viviendo actualmente o sea sin los virus no existiríamos no existiría la diversidad biológica que hay en el planeta los virus son porque como les dije infectan células y las van diseminando son como los hilos invisibles de este gran puzzle que es la diversidad biológica en el planeta de hecho en el océano los virus están todo el tiempo infectando células pitoplankton por ejemplo y hacen que se libere carbono entonces ocupan un rol importante en los ciclos biogeoquímicos y en el contexto de cambio climático que lo estamos un poco olvidando de ese gran tema por el tema de COVID los virus contribuyen mucho también al ciclaje de los distintos gases de efecto invernadero y de otros entonces son muy importantes es difícil hablar de biología sin auto espoilearme pero mi último video es justamente para que sirve un virus así que por si lo quieren ir a ver y pregunta de clase B dice ¿hay microorganismos dentro de un volcán? ¿podríamos encontrar en un volcán microorganismos? sí, 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 sí hay se ha descrito varias eso fue investigación también de varias décadas hay uno por ejemplo que su especie tiene un nombre raro pero el apellido es Volcaní o sea que fue aislado en lavas de volcán claro Pyrococcus furiosus esa es una arquea también desde volcanes sí, no es asombroso de hecho me acuerdo de que existe un lugar en el mundo no me acuerdo dónde pero me da la impresión de que es en el otro continente que le llaman la entrada al infierno que es un agujero que tiene fuego literalmente y han encontrado ahí vida entonces la vida ha poblado todos los lugares del planeta casi Mr. Soto ¿los virus son seres vivos? ¿hay como que quiere reforzar eso como profundizarlo un poco más? estrictamente no según la definición que manejamos los biólogos no son seres vivos porque no no se reproducen a sí mismos pero en realidad sí, de nuevo vuelvo a insistir eso independiente de la definición o sea sin virus no podríamos existir no porque no sean seres vivos según nuestra definición lo vamos a bajar la importancia quizá en algún momento más adelante asumamos que sí lo son para mí sí son casi vivos casi pero porque insisto su importancia es mayor es mayor a la que nosotros creemos de hecho existen tres posturas que se manejan un grupo de personas dice están vivos otro dice no están vivos y un tercer grupo de personas dice tal o mismo son importantes que es justamente la postura que se está planteando acá porque en realidad cuestionar qué es lo que es la vida tendríamos que partir con hipótesis filosóficas bastante amplias porque nadie está seguro realmente que lo que es un ser vivo tenemos cierta idea nomás en base a cosas características en común Claudio Espinosa dice en Chile se podría generar una pandemia bueno ya está la del COVID pero se podría generar otra claro por supuesto digamos los virus que se traspasan desde en este caso origen animal a humano son no tan frecuentes pero en las últimas décadas sí ha sido bastante frecuente y eso se ha asociado a pérdida de biodiversidad en el planeta vinculado a la acción humana y también a cambio climático entonces hay un mensaje importante si nosotros como humanos no cambiamos nuestras prácticas que es la destrucción del planeta porque lamentablemente gran parte del sistema económico mundial y de Chile basado en el extractivismo está basado en eso en distorsionar un ambiente natural eso hace que se pierda biodiversidad por lo tanto que los virus que están contenidos y que están presentes en algunos animales pasen de forma más fácil hacia el humano entonces esto esta pandemia nos debe llevar a reflexionar profundamente sobre el rol de los humanos en el planeta sin duda y en Chile claro por supuesto que puede pasar una nueva pandemia sí por eso hay que estar preparados y justamente mientras estamos preparados para eso no olvidar otras cosas que también son importantes como lo que mencionaba del cambio climático porque nos centramos en una cosa no olvidamos de otra y así vamos a estar ciclo tras ciclo con peligros de extinciones a distintos seres vivos acá preguntan se me perdió acá está ¿qué piensas te pregunto directamente para ti ¿qué piensas del futuro de tu campo? ¿el futuro de la microbiología o de la ecología microbiana? estamos viviendo la mejor época de la ecología microbiana y la microbiología antes se llamaba al principio del siglo XX la edad de oro de la microbiología fue cuando se reconoció que los microorganismos causaban enfermedades fue muy importante porque al saber qué causaba la enfermedad se pudo generar antibióticos y vacunas que permitieron por ejemplo que ya no nos muriéramos de tuberculosis u otro tipo de enfermedades infecciosas pero ahora tenemos el reconocimiento de que los microorganismos están en todas partes y eso ha sido gracias al avance tecnológico sobre todo de detección a través de la secuenciación masiva de ADN de la metaginómica que es la tecnología sabemos que son cruciales y que tenemos que entenderlos para poder entender la complejidad porque es una palabra muy importante no podemos solucionar problemas fácilmente problemas complejos como es una pandemia entonces por eso es tan importante la multidisciplina que incorporemos otras visiones la hablamos al inicio de la diversidad humana pero también otras disciplinas porque pensando de esa manera vamos a poder quizás llegar a soluciones más plausibles quiero decir que ha sido todo un honor para mí estar entrevistando a Cristina de hecho es una de las personas que más admiro y más respeto tanto así que me estoy saliendo completamente del guión de esto es tanto así que por interno le pregunté si la podía toquear porque realmente le tengo mucho respeto a Cristina y hasta el día de hoy me considero su discípulo y antes de terminar no sé si quieres dar algunas palabras finales antes de pasar a la siguiente entrevista no, muchas gracias fue un gusto estar acá lamento el inconveniente técnico pero todo el mundo está conectado actualmente y a veces eso pasa no, solamente el mensaje que mucha gente que está estamos todos en realidad pendientes de lo que está pasando con esta pandemia es un tema microbiano por eso yo creo que más que nunca tenemos que lo que están haciendo ustedes divulgar microbiología responder todas las preguntas que la gente tenga al respecto porque yo sé que hay muchas cosas que son raras de entender pero para eso también es el rol de los científicos si uno tiene la oportunidad y las herramientas o olvidarse con otras personas dar a conocer este conocimiento y que ayude a por supuesto mejorar la vida de las personas muchas gracias Cristina y fue un gusto volver a verte aquí en una entrevista mira quien hubiese dicho es que iba a pasar eso en el futuro muchas gracias gracias y en la siguiente entrevista toca que yo creo que los están esperando mucho el profesor Massa y lo va a entrevistar Charlie Labs así que los dejo un momento y gracias por estar aquí en la Divulga Con y gracias a Cristina